Una nueva canción que lleva como nombre Scooby Do o Papa está causando sensación en las redes sociales, donde los movimientos de su baile se están convirtiendo en el último reto viral para los usuarios. El tema que tiene un coro repetido acompañado de una melodía pegajosa es una producción creada por DJ Kass, quien hizo el lanzamiento de la canción el pasado mes de septiembre. Sin embargo, la pieza musical se convirtió en el nuevo hit del verano hace unas pocas semanas gracias a la publicación de una actriz venezolana estadounidense conocida como Lele Pons, quien publicó un video bailando disfrazada de Daphne Black, una de las protagonistas de la serie animada. Más tarde, se hizo público otro video en YouTube en donde aparece la joven modelo en un apartamento bailando de forma sexy la misma canción, episodio que causó un gran furor en las redes sociales y multiplicó el interés de las personas por la pieza. Artistas, deportistas y una gran cantidad de famosos, se unieron a este fenómeno musical que sirvió para demostrar las habilidades en el canto y en el baile de muchos de ellos. La modelo y actriz argentina Eva de Dominici fue una de las personalidades que se vio atraída por el tema. La chica publicó un video en un carro, donde demuestra que se sabe la canción a la perfección y en la leyenda de la publicación invita a su hermana a participar en el famoso reto. Por su parte, DJ Kass, conocido como Luis Rosa, reveló que la fuente de inspiración de la canción fue un tema del rapero Michael Dapaá, conocido como Man's Not Hot. En esa pieza musical, el cantante menciona una frase que suena a Scooby-Doo Papa y eso motivó al artista a producir el tema.